¡Hola, hola! ¿Qué tal, mi gente bonita del mundo entero? En esta ocasión vamos a estar preparando un delicioso pescado con un toque de chimichurri y no pueden faltar las deliciosas pastas, Alfredo, para acompañar y disfrutar en familia. ¡Bienvenidos! Bueno, mi gente bonita, vamos a empezar a trabajar en este delicioso pescado. Este pescado lo compré en Costco, se llama Fresh Wild Rockfish, un filete delicioso y riquísimo que le va a fascinar. Vamos a empezar a limpiarlo, sacar del empaque y vamos a enjuagarlo antes de condimentarlo y prepararlo. Es lo primero que hago cuando compro pescado, lavarlo muy bien. Gente bonita, los condimentos que vamos a estar utilizando los tengo aquí presentes. Lo primero que vamos a estar utilizando es perejil seco, pimienta recién molida, cebolla en polvo, ajo en polvo, sal de ajo con un toque de perejil al igual, aceite de oliva o el aceite que tengas en mano. Chimichurri. Esto le da un toque sabroso a nuestras carnes, a nuestro pollo y a nuestro pescado. Bueno, vamos a comenzar con nuestro aceite, agregarle un poquito de aceite, un poquito de chimichurri. Serían los condimentos al gusto de cada persona. Mi gente bonita, los ingredientes que trae el chimichurri son muy pocos, pero muy sabrosos. Trae, estas son las especias, trae parsley, perejil seco, sal y son, este es red pepper que trae chile, son pedacitos de chile seco, ajo y lemon oil, aceite de limón. Es una ricura este condimento. El ajo en polvo le da un toque delicioso a nuestros alimentos, cebolla en polvo, pimienta recién molida, sal de ajo. Y vamos a revolver muy bien, asegurarlos que cada pescado esté condimentado muy bien y a la perfección, que agarren esos sabores. Este mismo pescado, mi gente, lo pueden utilizar para hacer ceviche, les va a quedar delicioso. No es tilapia, es un pescado delicioso, le va a fascinar, lo pueden hacer panizado, sudado, en ceviche, pueden hacer tacos, lo que ustedes gustan. Es un pescado riquísimo. Ya que está completamente condimentado, lo pueden dejar aproximadamente media hora reposando o toda la noche reposando para que agarren su sabor. Bueno, vamos a empezar a cocinar nuestro delicioso pescado. Voy a estar utilizando el aceite de oliva que les dije, pueden utilizar cualquier tipo de aceite que a ustedes más les convenga. Fácil y delicioso. Este pescado lo pueden disfrutar con unas deliciosas pastas Alfredo, quedaría perfecto con cualquier complemento, arroz, ensalada, lo que ustedes gusten. Y para acompañar nuestro delicioso pescado, no puede faltar unas deliciosas pastas Alfredo Fettuccini. Vamos a agregarle un poquito de aceite y de oliva para empezar a trabajar con ellas. Las deliciosas son Fettuccini Alfredo, son riquísimas, las pueden disfrutar con pollo, carne, pescado, como ustedes gusten. Pero bueno, vamos a hacer unas deliciosas pastas. Vamos a agregar toda la cajita entera. La caja dice exactamente cuánto tiempo tenemos que dejar cocinar nuestras pastas. Vamos a dejarlas cocinar aproximadamente 12 minutos. No nos queremos que se pasen de textura, queremos una textura bonita. Pero bueno, nos vamos a mover un poquito. Gente bonita, ya pasaron los 12 minutos. Vamos a probar uno. Se ven más que perfectos. Miren, no queremos una pasta muy aguada. Bueno, vamos a probar uno, a ver qué tal. Más que listo. Está delicioso. Ok, lo vamos a remover del agua. Y ahora lo que vamos a hacer es drenar el agua. Poner a escurrir nuestras pastas. Ya que escurrimos nuestras pastas, vamos a colocarlas en agua fría. Vamos a dejar aquí un buen rato. Mientras trabajamos con nuestra salsa. Esta agua va a dejar que deje de continuar en cociéndose nuestras pastas. Vamos a dejar ahí un ratito. Bueno, para estas deliciosas pastas voy a estar utilizando un poquito de aceite de oliva. Al igual voy a estar utilizando un poquito de butter, margarina o mantequilla, como ustedes le quieran llamar. Vamos a estar utilizando esta cantidad de mantequilla. Y le voy a agregar dos ajos bien machacados. Van a permitir que se les queme. Solo necesitamos los aromas y los sabores antes de agregarle la salsa alfredo. Vamos a estar utilizando esta heavy whipped cream que le va a dar ese sabor, esa ricura a nuestras pastas alfredo. Le vamos a agregar... ¡Uh! Huele riquísima, riquísima. Con el ajo, ese ajo le da un sabor y un toque tan exquisito. Y para nuestra salsa alfredo le vamos a agregar un poquito de ajo en polvo que le dé ese toque a pesar que le agregamos ajo fresco. Un poquito de pimienta recién molida. Todos los condimentos serán al gusto de cada persona. Le vamos a agregar un poquito de sal de ajo. Al igual le vamos a agregar un poquito de sal de mar. Lo vamos a mixtear muy pero muy bien. Estén muy pendientes, sean muy cuidadosas y pacientes con esta salsa que les quede con un sabor exquisito. No se descuiden de su salsa hasta que finalice por completo. Y ahora le vamos a agregar un poquito de maicena. Solo para que espese un poquito. Le vamos a agregar aproximadamente una cuchara así de grande. Lo mixteamos muy bien. Solo para que espese un poquito y le dé ese toque delicioso. El fuego está a fuego medio. No vayan a dejar que se les vaya a dañar la leche crema. El heavy whipped cream que es básicamente con la que estoy haciendo la salsa alfredo a lo natural. Le vamos a agregar un poquito de leche. Voy a estar utilizando este tipo de leche para agregarle un poquito. Y ahora le vamos a agregar un poquito de queso palmesano. Este queso le da un toque riquísimo a nuestras pastas. Vamos a mezclar todo. En unos 5 minutos aproximadamente vamos a probar como quedó de sabores. Y si le hace falta sal o algún ingrediente. Lo tengo a fuego medio y lo vamos a estar mixteando aproximadamente 5 minutos hasta que quede riquísima nuestra salsa. Bueno, después de 7 minutos aproximadamente ya está completamente lista nuestra salsa de alfredo para nuestras ricas pastas fettuccini. Esta es una salsa fácil, riquísima, hecha en casa. O sea, no tiene que andar comprando esos botes que vienen listos. A mí me gusta más la salsa hecha en casa. Tiene un sabor único, delicioso. Tus seres amados te lo van a agradecer. Vamos a agregar las pastas ya que está completamente lista. Está completamente lista nuestra salsa. No la quiten de fuego medio-bajo. No más de eso. Bajo, entre bajo, entre medio. Bueno, ya que dejamos nuestras pastas en agua fría, las vamos a escurrir nuevamente. Están ya calentitas aún. Vamos a transferir nuevamente para agregársela a nuestra salsita deliciosa. Esta comida alcanza para aproximadamente de 6 a 7 personas. Antes de agregarle las pastas, me gustaría que vean la consistencia. Miren qué consistencia, qué ricura de pasta. Huele exquisita la salsa alfredo. Huele deliciosa. Bueno, llegó la hora más esperada, que son las pastas. Mixeamos muy bien. Y estas pastas las pueden hacer con unos deliciosos camarones, un pollo asado, una carne steak. rica y la pueden compartir con una deliciosa ensalada y un pan de ajo riquísimo. Pueden disfrutar un vino blanco o cualquier tipo de bebida que se les antoje. A mí me fascina el vino blanco delicioso. Vamos a dejar aquí aproximadamente de 4 a 5 minutos para que agarren los sabores, las pastas. Pero básicamente ya está finalizada. Mire qué ricura. Vamos a agregar otro poquito de queso palmesano. Cada quien se puede servir cada vez que se sirvan su porción. Pero yo le voy a agregar extra. Riquísimo. Y para finalizar, le vamos a agregar ese toque rico de perejil seco. Y si te gusta el red pepper, que son chiles secos, al igual le puedes agregar ese toque pequeño individualmente. Y cada quien se puede servir este chile agradable. Ya que es la familia, voy a dejar que cada quien decida quién va a desear red peppers. Pero es una delicia, un complemento delicioso para nuestras pastas. Gente bonita, vamos a servir nuestro segundo plato de la noche. Y vamos a servirlo con una deliciosa ensalada básica. Lechuga, tomate, pepino. Y vamos a servir nuestras pastas. Servir una cantidad apropiada. Que delicia, miren que delicia. Pastas hechas en casa. Fácil y deliciosas. Miren que ricura. Y ahora le vamos a agregar nuestro delicioso pescado. Acompañado con un delicioso pescado sudado. Miren que delicia de pescado. Vamos a agarrar este. Y lo vamos a colocar aquí en medio. Vamos a agarrar un poquito de sus juguitos. Que ricura. Una cena súper sencilla, fácil y hecha en casa con mucho, mucho amor para sus seres amados. Ven que ricura. Y para complementarlo, le vamos a agregar queso. Que ricura mis amores, mis corazones bellos. Fácil y sencillo. Pescado, pasta alfredo, ensaladita. Vamos a agregar otro toque de queso palmesano a nuestra ensalada. Y un toque pequeño alrededor, encima del pescado. Al igual, un poquito de perejil seco. Para darle esa elegancia a nuestro plato. Más que listo. Miren que ricura. Se lo recomiendo. Una deliciosa cena de cumpleaños. Día de las madres, día del padre. Cualquier día de tu vida. Un viernes, sábado, domingo. Pero que delicia de platillo para tu ser amado. Cena está lista. Buenas, miren que delicia de cena. Pastas alfredo, chon. Y pescado sudado. Y ensaladita. De tomate con repollo. Lechuguita. Rico. Delicioso, vea. Hoy es 20-21 del 21. Y a las 21 horas, vamos a comer nuestra deliciosa cena. Con un buen vino, una buena cerveza. ¿Sí o no? 20-21. Y a probarlo. Dice por dónde comenzar. Qué rico. Es de pescado. Qué pastas más cremosas. Ricas. Pruébelas, por favor. Pruébelas. Te gustémoslas. 20-21. Delicioso. Tomatico. Qué rico, yo. Delicioso, sabroso. Qué hermosas esas pasticas. Pastas alfredo. Y el pescado, rico. De rechupete. La campanita. Pim. Le llegó. Las notificaciones. Para que vean este video. Lo miren, lo aprueben, pues. Les regalan un like. Muchas bendiciones. Suerte, éxito, éxito, mucho pulso. Y arriba. Besos. Mi corazón late, late, late. Qué rico. Delicioso. Buen apetite. Ay, fruta. Bueno, hasta mañana. Bye, bye. Mi gente bonita. Muchas gracias por verte quedado hasta el final. Comparte en familia. Suscríbete y deja tu like. Y comparte este video en tus redes sociales. Bendiciones y muchas gracias. Hasta pronto. Chao, chao. Pescao. 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 ¡Gracias!